como Dios No teman por mis ojos purulentos ¿Te harían sus mercedes un favor si quisieran escuchar a que este cuento que proba la desdicha y el tormento? Escuchen la desgracia de la joven que enamorada Dios sea el caballero entrególe sus veinte primaveras y la honra perdió en el mes de enero Cuenta la leyenda que el muchacho cambió la por el oro y los inciensos por aramares púrpura y brocado con corazón más duro que de cierro